¡Paraguay Agatina! ¡Vámonos! Tanto tiempo que yo estuve sin tus besos Tanto tiempo que estuve sin tu cariño Y hoy que estás aquí a mi lado estoy contento Nunca más nos volvamos a separar Tanto tiempo que esperé a que regresaras Tanto tiempo, muchas horas y semanas Tú estuviste muchas noches en mis sueños Pero al despertar, qué triste realidad Horas, días y semanas que pasaban Y yo solo esperando a que regresaras Si supieras que tan solo me sentí Horas, días y semanas que pasaban Con mirar tu retrato me consolaba Y calmaba poco a poco mi sofría Tanto tiempo que esperé a que regresaras Tanto tiempo, muchas horas y semanas Tú estuviste muchas noches en mis sueños Pero al despertar, qué triste realidad Horas, días y semanas que pasaban Horas, días y semanas que pasaban Y yo solo esperando a que regresaras Horas, días y semanas que pasaban Horas, días y semanas que pasaban Horas, días y semanas que pasaban Fito Olivares, Jaguar, Catrín y muchos más You got it? Regresa Chau